Tranquilo gente Gente, ustedes entiendan que estuve leyendo ahí el chat que no me mira ustedes entiendan que a veces a ver, la cámara atrae para que la gente hable, interactúe conmigo sí, pero a veces también inhibe a la gente le da vergüenza nada a la cámara y más si sabe que no sé, capaz que alguna cosa que diga capaz que lo suben a TikTok y se viraliza ¿entendés? O sea, ustedes tienen que entender que hay gente que le da vergüenza a la cámara ¿entienden? Por eso no es que no mira porque es mala o no me quiere solamente está avergonzada y nada, le da vergüenza amigo o sea, a veces la cámara ahuyenta mucho a las personas boludo yo leo mucho en TikTok que dicen Tommy levanta en los boliches porque tiene cámara, para nada, o sea la cámara es verdad que atrae, pero si no tuviese cámara sería todo mucho más fácil porque hay muchas guachas, sobre todo las más lindas que no quieren aparecer en cámara y menos quieren que me las chape en cámara, ¿entendés? quieren hacer cosas off stream entonces, nada, eso se lo digo a todos los pelotuitos que dicen no, no, Tommy levanta por la cámara o que esto, no, no la cámara en muchas ocasiones además tiene que ver el 80% ahuyenta e inhiba a las personas atrae solamente para interactuar interactuar hey obvio no puedo creer lo sacamos, lo sacamos que te encontramos no puedo creer, boludo ¿cómo están? ¿todo bien? todo bien sacada Te saco ya ojo, ¿no? Te saco ya ojo, ¿no? Uh, te con un arma.